hola qué tal amigas bienvenidos a mi canal el día de hoy les voy a mostrar cómo bordar esta hoja vamos a comenzar a bordar con un tono oscuro vamos a comenzar uniendo nuestro hilo a la tela de esta forma vean así unimos ya no nos queda nudo ni atrás ni adelante ahora lo que vamos a hacer son rayas en vertical de esta forma vamos a dejar un pequeño espacio y hacemos otra línea de esta forma haremos líneas en vertical en nuestra hoja de esta forma y vamos a dejar el espacio del centro para hacer otra puntada en el centro nos vamos a recorrer al otro lado dejamos más o menos el mismo espacio y volvemos a hacer líneas yo voy a terminar de hacer las líneas de este lado y regreso con ustedes para mostrarles el siguiente paso aunque ya amigas ya que tenemos así la hoja de esta forma ahora vamos a hacer petatillo vamos a rellenar la con petatillo de esta forma vamos a ir rellenando toda la hoja unimos nuestro hilo a la tela y regresamos haciendo el mismo procedimiento hasta rellenar las partes que donde hicimos las líneas anteriores unimos a la tela y regresamos ahí junto para seguir haciendo nuestro petatillo unimos y regresamos de esta forma vamos a ir rellenando toda la hoja para después mostrarles la puntada que llevará en el centro que al final es la que define nuestro bordado vean aquí ya estamos terminando de rellenar esta esquina ya solo falta esta parte listo ahora nos pasamos para el otro lado recuerden que siempre hay que esconder nuestra línea para que no quede feo por debajo que no queden nuestras líneas cruzadas por todos lados y quede un enredijo de hilo abajo de esta forma vamos a continuar rellenando los dos lados de la hoja amigas hasta terminarlos vean el espacio que queda en el centro es el espacio que después vamos a hacer otra puntada en ese espacio y es la que va a definir el bordado de nuestra hoja es la que va a hacer que luzca nuestra hoja yo voy a continuar amigas voy a terminar de rellenar de esta forma la hoja y regreso con ustedes para mostrarles el siguiente paso ok amigas ya que tenemos así nuestra hoja vean y aquí ya están terminados los dos lados ahora con un tono verde claro unimos aquí en la punta y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar y vamos a detenerlo aquí en la esquina nuestro hilo hacemos una pequeña puntada regresamos al otro lado vamos a dejar un pequeño espacio y hacemos otra puntada de esta forma vean ahora nos vamos del otro lado y hacemos lo mismo una pequeña puntada así de esta forma nos vamos del otro lado y hacemos lo mismo una pequeña puntada y jalamos nos vamos de este lado y hacemos la pequeña puntada y jalamos dejamos un pequeño espacio porque ahí va a ir otra puntada en el tono verde oscuro que lo vamos a poner sobre este volvemos a hacer otra puntada y volvemos a jalar nos vamos del otro lado y hacemos lo mismo esa es toda la puntada que tenemos que hacer vamos a hacer con este tono de hilo una pequeña puntada y listo nos vamos del otro lado y hacemos lo mismo vean y aquí ya estamos terminando ya vamos llegando a la orilla hacemos una pequeña puntada aquí jalamos nos vamos del otro lado hacemos la pequeña puntada y detenemos nuestro hilo aquí en esta parte ahí está terminada esta parte ahí está terminada esta parte ahora vamos a continuar con el tono verde oscuro vamos a hacer lo mismo vamos a hacer la misma puntada vamos a detenernos de aquí hacemos una pequeña puntada detenemos nuestro hilo así de esta forma y ahora vamos a continuar haciendo el mismo procedimiento una pequeña puntada para detener nuestro hilo nos vamos a la siguiente de este lado vean de esta forma es como vamos a ir avanzando toda la hoja por eso les decía yo que dejábamos un pequeño espacio para hacer la puntada con el otro tono de hilo de esta forma es como vamos a ir rellenando los espacios vacíos y así es como va a quedar terminada nuestra hoja vean ya ahí ya va tomando forma y aparte es una puntada muy fácil de hacer muy sencilla y nuestra hoja al final queda bonita bueno amigas yo voy a continuar en la orilla le pondré puntada pespunte para delinear nuestra hoja en este mismo tono en el color oscuro voy a terminarla y regreso con ustedes para mostrarles como quedó al final la hoja ok amigas como pueden ver ya está terminada la hoja vean que bonita se ve espero les haya gustado y si quieren seguir bordando conmigo aquí en la pantalla están apareciendo más videos esto sería todo por el día de hoy nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!